Hola amigos de YouTube bienvenidos a su canal Cybertronics hoy les voy a mostrar un excelente programa que tiene una versión gratuita para controlar diferentes dispositivos a control remoto por ejemplo se pueden controlar dos ordenadores o desde el móvil al ordenador o al revés desde una computadora a un móvil, vamos al video el programa que les digo se llama Team Beaver y se tiene que instalar en dos partes en los dos dispositivos que vamos a utilizar tanto el que va a controlar como el que va a recibir las ordenes en este caso voy a usar un móvil y también voy a usar una PC, primero lo voy a instalar en el móvil me voy a la Play Store y le doy a instalar no se preocupen por la liga ya que se las dejare en la descripción del video ya inicio la descarga y voy a proceder a cortar un poquitin el video para no hacerlo tan largo ahora ya se termino de descargar y esta instalandolo terminada la descarga le damos al boton de abrir ya se empieza a abrir el programa y al principio nos sale un pequeño tutorial que lo voy a adelantar también para no alargar tanto el video aquí nos aparecen dos opciones en la primera donde dice control remoto arriba deberíamos de poner el ID de el equipo que va a estar asociado este ID nos lo otorga Team Beaver cuando instalamos el programa en el equipo que va a ser digamos esclavo el que vamos a manejar desde el móvil para ello necesitamos instalarlo obviamente en el otro equipo también aquí más abajo dice permitir control remoto eso no lo voy a manejar en este video voy a hacer otro para que sea al revés que desde el PC controlemos el móvil aquí este video está enfocado en controlar desde el móvil el PC aquí ya me fui a la página donde voy a descargar el programa para el ordenador ahora vamos a proceder a darle donde dice download para descargarlo nos aparece un botón verde y le damos ahí también para que inicie ya la descarga se abrirá un cuadro de diálogo donde nos dice guardar archivo ustedes tendrían que darle ahí yo voy a cancelar porque ya lo descargue aquí en Firefox reviso mi carpeta de descargas y ahí lo ejecuto va a variar aquí según el navegador que tengan donde lo van a ejecutar pero es igual únicamente inician su ejecución le damos clic al botón ejecutar para que se inicie el setup que va a instalar el programa en nuestra PC antes de instalarse nos aparece este cuadro donde nos pregunta que vamos a hacer y vamos a escoger instalar para controlar este ordenador más tarde en remoto porque lo vamos a controlar desde el móvil desde el teléfono y acá más abajo pregunta como se va a utilizar Teambeaver y le ponemos que privadamente y no comercial que es la opción gratuita y aceptar y finalizar nos sale una pequeña propaganda y después se inicia la instalación que va a durar un buen rato le voy a adelantar yo al video para no hacerlo tan largo como les he repetido ya termina de instalarse y nos aparece y nos aparece un asistente que lo voy a saltar para irme directo a la ventana del programa para explicarles unos datos que son muy importantes el ID que es único para cada ordenador que en donde se instala este programa y la contraseña estos se otorgan por seguridad para que otros no se puedan conectar a nuestro equipo esos dos datos son los que vamos a poner en la otra máquina en este caso no va a ser una PC aunque también se pudiera hacer así sino que va a ser desde el móvil el control remoto me regreso de nuevo a mi móvil aquí tengo la pantalla del móvil y le agrego el ID que me había dado para mi ordenador y espero un poquito a que se establezca la conexión me pide la contraseña la que me había dado para mi ordenador y la agrego aquí también ahora que termine de escribir la contraseña le voy a dar al botón de aceptar y me pide que espere un momentito para que se establezca la conexión entre el móvil y la PC ya se estableció la conexión y aquí me salen unos 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 pequeños tips de cómo se puede manejar la pantalla desde el móvil de mi PC lo cierro y de inmediato me está apareciendo ya la pantalla de mi PC en el móvil ya aquí puedo manipularla pues aquí estamos viendo la pantalla de la computadora y ya puedo moverme por ejemplo aquí está el croma abierto en mi computadora y ahí me fui a la barra de direcciones y dándole click a ese pequeño tecladito al icono de tecladito que se veía abajo ya puedo escribir se aparece un teclado y ya puedo escribir alguna dirección voy a poner una facilita en este caso tengo un pequeño problema porque la pantalla de mi móvil es pequeñita no es muy grande mi móvil entonces si es un poco difícil manejarlo pero no imposible como ejemplo ya abrí la página de de google y como pueden ver la puedo mover para un lado y para otro y pues prácticamente eso es todo ya es cosa de que ustedes experimenten escriban otras direcciones como yo aquí voy a poner otra vez la de team beaver para volverme a regresar a la página únicamente a modo de ejemplo esta pantalla está en el móvil pero les repito es la del ordenador aquí ya me salieron todas las opciones que encontró google sobre el team beaver espero haya sido de su agrado este video y posteriormente voy a hacer algunas secuelas para entrar mas a fondo en algunos detalles de este programa por ejemplo la transferencia de archivos que me parece importante verla mas a fondo pues es todo si les gusto el video por favor darle like también si pueden compartanlo en sus redes sociales y me ayudan bastante si se suscriben al canal hasta la vista hasta la vista